¡Oh, hola, pequeñito! Tu hermana se ve un poco preocupada. ¡Juega conmigo! Está bien. ¡Quiero Waffles! ¡Oh! ¡Waffles arcoiris! ¡Pero dónde está el hermano! ¡Dios mío! ¡Rayos! ¿Dónde se esconde? ¿No está aquí? ¡Ahhh! ¡Mmm! ¡Interesante! ¡Oye, necesito tu ayuda! ¡Hola! ¡Ya sé! Reemplacemos eso con jugo de pepinillos. ¡Mi hermanito está desaparecido! ¡Oh! ¡Eso no suena bien! ¡Mi teléfono! ¡Qué tragedia ha ocurrido en este vecindario! ¡Es hora de una gran expedición de búsqueda! ¡Porque su hermanito está desaparecido! Ok, veamos en mi habitación. ¡Está bien! ¡Buena suerte con eso! ¡Qué habitación tan desordenada! ¡Es asqueroso! ¡Qué asco! Vamos a probar con mi lámpara ultravioleta. Veo una serie de huellas dactilares. ¡No puede ser! Llevan a... este gabinete. ¡Vamos! ¡Qué sucio! ¡Voy a vomitar! De acuerdo, dejemos el póster aquí. ¡Podría haber sido él! ¡Rápido! ¡Salgamos de aquí! ¡Ay, pero qué desastre! ¿Y ahora qué hacemos? ¡No sé! ¡Tú dime! ¡Vamos a bajarle! ¡Atascaste el inodoro! ¡Salta la caja! ¿Qué hacemos? ¡Hay popo por todas partes! ¡Pero espera! ¿Qué es ese sonido? ¡Es mi hermano! ¡Ok! ¡Ahora tendrán que encontrar la forma de atravesar el agua sucia para llegar a la bañera! ¡Improvisemos! ¡Islas de rollo de papel higiénico! ¡No! ¡Tengo que hacerlo! ¡Voy detrás de ti! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¿Dónde estás? ¡Oigo algo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Oh! ¡Son globos de agua! ¡Oh, espera! ¿Dónde estás? ¡Oh! Es solo un teléfono con una grabación de su hermano hablando. ¡Oigo algo de nuevo! ¡Espera! ¿Dónde podría estar? ¡Vamos, hermano Sal! ¿Cuántos carteles? ¡Oye, por favor, ayuda! ¡Por favor! ¿Y en las noticias de hoy? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Bueno, déjame ayudarte. ¡Acaba de salir de la televisión! Déjame quitarte estos carteles. Vamos a prepararte para la pantalla. ¡Qué extraño! Yo también voy. Pongamos la pantalla verde aquí. Está bien. Cámara. ¡Y acción! ¿Podrías explicar por qué le gritaste a la televisión? ¡Oh! Mi hermano está desaparecido. Mira. Necesito su ayuda para encontrarlo. Por favor, es urgente. Bien. A continuación en las noticias... ¡El clima! Ola de calor para la próxima semana. Con una ligera posibilidad de lluvia. ¡No olvides a mi hermano! ¡Está desaparecido! ¡Ayuda! Busquemos en el sótano. ¡Oh, no! ¡Está cerrado! Permíteme. ¡Oh! ¡Es chocolate! ¡Mmm! Ahora vamos adentro. ¡Ven! Enciende la luz. Esas son... ¿Partes de Barbie? ¡Oh! ¡Qué horror! ¡Asqueroso! ¡Oh! ¡No veo nada! ¡Yo tampoco! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Por fin! ¡Veamos qué hay aquí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Es solo un gatito! ¿Eh? Aunque dejó un rastro de babas. ¡Uf! ¡Ok! ¿A dónde lleva esa baba? ¿Qué pasó aquí? ¿Eh? Podría ser él. ¡Oh! ¡Mira! ¡A mi hermano le encanta el pastel! ¡No puede ser! ¡A un lado! ¡Voy a investigar! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Oh, cielos! ¡Necesito pensar! ¡Oh! ¡Mis zapatos especiales! ¡Qué gran idea! ¡Oh! ¡Me salvaste! ¡Oh! ¡La próxima vez! ¡Sé más listo! ¿Qué es ese ruido? ¡Oh! ¡Sosten esto! ¡Shh! ¡Oh! ¡Es solo un perrito! ¡Hola, guapo! ¡Lindo disfraz! ¡Oh! ¿Qué es esto? Podría ser evidencia. ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Por favor, sostén este póster por mí! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Oh! Oye, ¿qué hay dentro del cuarto de juegos? Podría ser... ¡Oh! ¡Mira esto! ¡Qué bonito castillo inflable! ¡Y burbujas! ¡Guau! Oye, ¿por qué se mueve el castillo? ¿Eh? ¿Tal vez tu hermano está adentro? ¡Uf! ¡Soy demasiado grande para eso! ¡Inténtalo tú! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Oh! 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 ¡Es Pikachu! ¡Hola! ¿Quieres una dona? ¡Oh, sí! ¡Salud! ¿Por qué tarda tanto? ¿Eh? ¡Oye! ¡Tu hermano sigue desaparecido! ¿Eh? ¡Oh, rayos! ¡Lo había olvidado! ¡Adiós! ¡Oh, vaya! ¡Estoy fuera! ¿Y ahora qué? ¡Vamos! ¡Te extraño tanto! ¿Eh? ¿Pero qué hay en los arbustos? ¡Ah! ¡Bien! ¡Prepárense para pelear! ¡Estoy lista! ¡Oh! ¡Ja! ¡Oh! ¡Es solo una abuelita viendo boxeo! ¡Sí! ¡Dale un puñetazo! ¡Ay! ¡Ups! ¿Has visto a mi hermano? Déjame verlo. ¡Nah! ¡Ahora lárguense! ¡Los dos! ¡No me molesten! ¡Sí! ¡Estoy tan triste! ¡No pude encontrarlo! ¡Y mamá ha regresado! ¡Oh, no! ¿Quién es? ¡Oh, no! ¡Escondámonos! ¡Corre! ¡Ups! ¡He vuelto! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es este desorden? ¡Ah! ¡Deshagámonos de esto! ¡Lo siento por el desorden, mamá! ¡Ah! ¿Y quién está ahí? ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Aquí está! ¡Está bien! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira lo que te traje! ¡Hola, chicos! ¡Estoy tan feliz de que estén aquí! ¡Adoro los finales felices! ¡Oh, wow! ¡Hay una habitación secreta aquí arriba! ¡Pero está desordenada! ¡La limpiaré! ¡Sí! ¡Es hora de descansar! ¿Hace frío? ¡Oh, sí! ¡Puedo tomar la de mi hermana! Solo mira mi nuevo colchón Pero ahora estoy un poco aburrida Busquemos entretenimiento para mí Así estará bien ¿Eh? ¿Esa es mi televisión? ¿Qué? Ahora puede esconderse ahí todo el tiempo que quiera ¡Oh, me veo muy genial! ¡Espera! ¿Dónde está tu hermana? ¡No lo sé! ¡Oh, está durmiendo! ¡Oh! ¡Shh! ¡No la despiertes! ¡Como sea! ¡Vamos a molestarla! ¡Despierta! ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Rayos! Cariño, nuestro... ¡Apártate! Estoy al teléfono. ¡Mamá! ¡Ahora no! Como te estaba diciendo... ¡Tesa no está! ¡Nuestra hija! ¡Oh, no! ¿Dónde se esconde? ¿Quizás en el armario? ¿Dónde estás, hermana? ¡Me están buscando! ¡Oh! ¡Está debajo de las cortinas! ¡Oh, no! ¡Ella no está aquí! ¡Crisi está preparando una dulce trampa para atrapar a su hermana! ¡Veamos! ¡Oh, tengo algo! ¡Es hora de sacar a mi hermana perdida! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Papá! ¡Mmm! ¿Quieres un poco? ¡La hermana mayor y el papá están colocando carteles para encontrar a Tesa! ¡Pero ellos no saben que ella está aquí! ¡Ups! ¡Disculpe, señorita! ¡No fue mi intención tropezarla! ¡No, no! ¡Está bien! ¡La extraño mucho! ¡Yo también, cariño! ¡Oh, qué! ¡Oh, qué! ¡Sí, la encontré! ¡Hola, familia! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Esa no es mi hermana! ¿Quién hizo este cartel, entonces? ¡Ok! ¡Vamos! ¡Lo siento! ¡Lo siento muchísimo! ¡Vengan! ¡Hagámosles una broma a mis padres! ¡Shh! ¡Oh! ¡Odio las mañanas! ¿Cariño? ¡Despierta! ¡Buenos días! ¡Mira tu cara! ¡No tienen idea! ¡Tesa solo se está relajando en su habitación secreta! ¡Y ella no se ha duchado en mucho tiempo! ¡Shh! ¡Es hora de una ducha nocturna secreta! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Lo estuve conteniendo durante tanto tiempo! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Oh! ¡Oh! ¿Que fue ese sonido? ¡Fantasma! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Ya no huelo mal! ¡Oh! ¡Me olvidé del clip! Voy a pedir pizza ¡Toc, toc! ¡Ok! ¡Sí! Tenía tanta hambre Espera, ¿qué es eso? ¡Ah! ¿Dónde está? Está bien, creo que puedo perdonarlos ¡Hola, chicos! ¡Te extrañamos mucho! ¡Nunca más nos dejes! ¡También tengo pizza! ¡Oh! Adoro los finales felices ¡Ah! Tengo mucha hambre estando en esta habitación secreta ¡Y no hay más bocadillos! ¡Ya sé! Tomaré un poco de la cocina El papá también busca su refrigerio nocturno ¡Piu! ¡Ups! ¡La hermana mayor es sonámbula! ¡Hola! ¡Ah! ¡Ok! Intentemos algo más extremo ¿Qué tal un chile? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué demonios! ¡Torta! ¿Dónde está mi hermana? ¡Mira lo que traje para nosotros! ¿Qué? ¡Ah, está bien! ¡Vamos a buscarla usando al perro! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Están buscando bastante lejos! ¿La encontraste? ¡No! ¡Pero nos compré zanahorias frescas! ¡Mira! ¡Muy saludable! ¡Ay, vamos! La búsqueda de la hermana desaparecida está en pleno apogeo. ¡Tesa! ¿Qué? ¡Guau! ¡Miren eso! ¿Qué está pasando? ¿La encontraste? ¿Qué es, papá? ¡Mira este viejo juego que encontré! ¿En serio? ¿Qué? ¡Mira este viejo juego que encontró! ¡Vamos a jugar! ¡Con sus cordones! ¿Qué? ¿Cómo pasó esto? ¡Hora de la música! ¡Oh! ¡Me electrocuté! ¡Oh! ¡Pero tengo este dispositivo! ¡Sí! ¡Una fiesta! ¿Qué es ese ruido? ¡Por supuesto es Cris y otra vez! ¡Te dije que no! ¡Por favor, vuelve! ¡Oh! ¡Shh! ¡Sí! ¡Rock and Roll! ¡Ah! ¡Oye! ¿Qué es este ruido? ¡Qué ruido! ¡Oh! ¡Un momento! ¡Veamos qué hacen! Simplemente se detuvo. Extraño. ¡Como sea! ¡Nan-nan-nan-nan-nan! ¡Te digo que ella está ahí! ¡No! ¡Ella está aquí! ¡Ah! ¡Tengo que buscar evidencia! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Ese definitivamente es su cabello! ¡Mamá, mira! ¡Oh, cielos! ¡Te ayudo! ¡Oh, cariño! ¡Déjame ayudar! ¡Oh! 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 ¡Es solo un juguete! ¿Dónde está? ¡Lo sé, bebé! ¡Lo tenemos, amigo! ¡Tal vez sea mía! ¡Sí, amigos! ¡Encontré a su chica! ¡Dame el dinero! ¡No tan rápido! ¡Queremos verla primero! ¡Claro que sí! ¡Ven aquí, chica! ¿Ves? ¡Son idénticas! ¡Se parecen a ella, ¿no? ¡No sé! ¡Oh! ¡Déjame ver! ¡Hm! ¡Oh! 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 ¡Amigo, corre! ¡Sí, huyan, bandidos! ¡Qué coraje! ¡Buen trabajo, hijo! ¡Mamá, ayuda! ¿Qué está pasando? ¡Me está tirando del pelo! ¡Yo jamás! ¡No debes mentir, mía! ¡No he mentido! ¡Me ha lastimado! ¡Un momento! ¿Quieres uno? ¡No! ¡Como quieras! ¡Que disfrutes mi regalo! ¡Me vendría bien un regalo! ¿Papá, está aquí? ¿Te has comido todos los caramelos? ¡Yo no fui! ¡Caramba! ¡Ya no podré comer nada delicioso, ¿no? ¡Papá, espera! ¡Esto no es justo! ¡La crisis ha terminado! ¿Eh? ¿Dónde ha ido? ¡Iría a buscarla! ¡Por favor! ¡Encuentren a mi bebé! ¡He traído un perro rastreador! ¡Primero tendrá que olear su ropa! ¡Claro! ¡Aquí está su suéter! ¡Muy bien! ¡Vamos, Oscar! ¡Me descubrirá! ¡Busca mía! ¡Él es muy bueno! ¡Estupendo! ¡Justo lo que necesito! ¡Cubrirá mi olor! ¡Perfecto! ¡Oye! ¡Oscar ha vuelto! ¡Deja de arrastrarme, bestia! ¡Por favor, discúlpenos! ¡Yo no fui! ¡Esa no es mía! ¿Dónde está mi hija? ¡No me toque, jovencito! ¡Lo siento! ¡Disculpe! ¡Vamos, Oscar! ¡Demasiado trabajo para un perro rastreador! ¡Oye! ¡Haz! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esa es mi hermana! ¡Shh! ¡Le haré una broma! ¿Perdón? ¡Oh, no, no, no! ¡Creí que eras mi hermano! ¡Lórgate de aquí, imbécil! ¡Oh, los chicos de hoy en día! ¡Aquí no! ¡No! ¡No puedo encontrarla! ¡Dónde está mi hermana! ¡Dónde está mi hermana! ¡Ajá! ¡Debería haber buscado un mejor escondite! ¿Qué? ¡Oh, he estado buscándolos! ¿Has visto a tu hermana? ¡Está ahí! ¡No! ¡Ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy divertido como siempre! ¡Ja, ja, ja! ¡Déjame ver! ¡Ah! ¡Esa es mi hija! ¿Qué has hecho? ¡No! ¡Puedo explicarlo! ¡Ella desapareció! ¿Qué está pasando? ¡Shh! ¡Cálmense todos! Agregaremos dinero de recompensa. ¡Ahora! ¡Vamos a encontrarla! ¡Esto está mal! ¡Oiga, señora! ¿Sí? ¿Ha visto a mi hermana? ¡No! ¡Me temo que no! ¡Oh, hombre! ¡Oh! ¿Eh? ¿Una habitación secreta? ¡Las luces están encendidas! ¡Es perfecto! ¡También hay una cama! ¡Sí! ¡Nunca me encontrarán aquí! ¡La asustaré para que se despierte! ¡Boo! ¿Eh? ¡Boo está aquí! ¡Ajá! ¡Está escondida en el armario! ¡Te atraparé, hermanita! ¡No puedes escaparte de mí! ¡Boo! ¡Tampoco está aquí! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Me esconderé con una pistola de agua! ¡Shh! ¡Boya! ¡Ajá! 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 ¡Corre! ¡Ah! ¡Esto es un sueño! ¡Esconderse es tan divertido! ¡Ajá! ¡Han vuelto! ¡Ah! ¡Otra búsqueda inútil! ¡Oye! ¡No perdamos las esperanzas! ¿Lo consultamos con la almohada? ¡Vamos a dormir! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Se ven bastante preocupados! ¡Veamos qué hace mi hermano! ¡Ah! ¡Espero que esté a salvo! ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡Ups! ¡Me tengo que ir! ¿Qué? ¿Un pastelito? ¡Claro! ¡Muchas gracias! ¿Qué hay de mis padres? No te preocupes, cariño. Ya regresará. ¡Buenas noches, mi dulce niña! ¡Oh! ¡Esto está mal! Tal vez no sean tan malos a pesar de todo. ¡Oh! ¡Esa es mi canción! ¿De dónde viene esa música? ¡Es tan molesto! ¿Chicos? ¡Oh! ¿Qué pasa, mamá? ¡Tu estúpida música me está volviendo loca! ¡Oh! ¡Tengo que bajar el volumen! ¿Qué? ¡No estoy escuchando música! ¡Ah! ¿Entonces quién es? ¡Oh, vaya! ¡Como sea! ¡Que sea su problema! ¡Seguro esta música le encantará! ¡Escucha, hermano! ¡Oh! 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 ¿De dónde viene esa música? ¡Es tan molesta! ¡Papá! ¡Apaga esa estúpida música! ¡No puedo concentrarme! ¡No estoy escuchando música! ¡Yo también puedo oírla! ¡Ja, ja, ja! ¡Subiré el volumen, chicos! ¡Esto sin duda atraerá su atención! ¡Y luego la atraparé con la caja! ¡Shh! ¡Creo que está viniendo! ¡Oh! ¡Ya está aquí! ¡Y... ¡Te tengo! ¡Ja, ja, ja! ¡Toc, toc, hermanita! ¡Te atrapé! ¡Oh! ¡Sólo estaba merendando! ¡Oh! ¡Eres tú! ¡Por cierto! ¿Has visto a tu hermana? ¡Oh! ¡Está ahí! ¡Oh, ahí! ¿Eh? ¡Tú y tus bromas! ¡Eso estuvo cerca! ¡Oh, hombre! ¿Dónde se ha metido? ¡Algo huele delicioso! ¡Ahí están! ¡Están cenando pollo! ¡Oh! ¡Tengo mucha hambre! ¡Ya sé qué hacer! ¡Mi pequeña rata debería ayudar! ¡Shh! ¡Creerán que es real! ¡Oh! ¡Una rata! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso fue muy divertido! ¡Aquí está mi cena! ¡Mmm! ¡Mientras nadie esté mirando! ¡Estoy muy preocupada! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Upsi! ¡No es momento de bromas, hijo! ¡Están muy preocupados! ¡Se acabó! ¡Regresaré! ¡Tengo que parecer ruda! ¡Y el toque final! ¡Ya está! ¡Estoy lista para volver a casa! ¿Quién es? ¿Es ella? ¡Soy yo! ¡Entra! ¡Has vuelto! ¡Has vuelto! ¡Oh! ¡Estoy tan feliz de que hayas regresado! ¡Yo también, mamá! ¡He visto que hay dinero de recompensa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, Summers! ¿No ha sido muy divertido? Si te ha gustado nuestro video, no olvides darnos un pulgar arriba y suscribirte a Kaboom para ver más historias increíbles como esta. ¡Sigue con nosotros y hasta pronto!